Realmente las lluvias han afectado dos distritos, hasta tres, Chichas que está incomunicado porque parte de la crecida del río ha hecho que la carretera, parte de la superficie sea devastada y realmente se están haciendo las medidas correctivas para que se restablezca la superficie y que se tenga acceso. Se ha pedido ya a la defensa civil para que intervenga en ese sentido con combustible y maquinaria. Actualmente están ingresando a Chichas a través de Salamanca que es el distrito vecino y de ahí por un camino de herradura están transitando. Eso se incrementa en por lo menos tres horas a cuatro horas la llegada a Chichas. El otro distrito que sí también está siendo afectado es el distrito de Salamanca, fundamentalmente por la granizada y por la mortandad de las alpacas, fundamentalmente alpacas pequeñas que en esta época es cuando nace. Este fue en los distritos de Palcuyo y Cucuncho, que son comunidades del distrito de Salamanca. El mismo caso está ocurriendo en Callarán, que es la misma altitud y obviamente también se dedican a las alpacas, a la ganadería en menor proporción y también ahí ha habido mortandad y sobre todo rayos por las tormentas. Entonces estos tres distritos que son los más alejados y más distantes están siendo afectados con las inclemencias climáticas que están ocurriendo en nuestra provincia de Condesos. Aparte también hay ciertas dificultades no tanto en el distrito de Río Grande por la crecida de Río Ocoña, pero solamente con el vecino que están trasladándose en Andaribé. En estos distritos ¿cuánta es la población? En Chichas generalmente son 700 habitantes, Salamanca, por ver un poquito más, los 800. Y el distrito de Cagherani, que son básicamente comuneros, está abordando los 1.200 habitantes o comuneros. ¿Y el gobierno regional está tomando alguna medida para...? Sí, a través de Defensa Civil se están haciendo las gestiones correspondientes, fundamentalmente para paliar en algo la ayuda de estas comunidades que están siendo afectadas. ¿Y cuál es la altura de estas...? Sobre los 4.000 metros sobre el camino del mar.